el padrino y suplevada bienvenidos a un nuevo video del padrino y suplevada ahorita vamos a hacer un video porque hemos estado pensando de cuando empezamos recordándonos y me gustaría hacer un video de que es lo que ocupas cuando vas empezando a hacer videos ya sea para youtube, para facebook, que tipo de cosas ocupas, que recomendaciones tienes que tomar en cuenta y cosas así, así que vamos a ver el video bueno vamos a empezar, primero que nada una de las cosas muy importantes que yo te puedo recomendar es que no gastes tanto cuando vas empezando, en lo personal puedes hacerlo con el mismo teléfono que tengas, sea cual sea, por supuesto entre más alta sea la gama es mejor la calidad de video, ahorita nosotros tenemos lo que viene siendo hablando de teléfonos un iPhone XR, la realidad es que es bueno, no tiene mucha memoria, tiene 64 GB pero sin embargo pues es bueno, toma buena calidad de imagen y todo eso la otra cosa es que te enfoques y le dediques tiempo, tanto a planear los videos, tanto a planear lo que vas a decir, lo que vas a hacer y realmente le des continuidad en lo personal yo te recomiendo en youtube que mínimo hagas un video por semana, uno o dos videos por semana y lo que viene siendo en facebook, si puedes y te enfocas que puedas hacer un video cada dos días pues sería lo ideal, entonces vamos a empezar con las cosas, como te comentaba pues el primero es el teléfono con este mismo teléfono nosotros tenemos aplicaciones aquí como lo que viene siendo Canva de este CapCut que tú puedes editar videos de tu mismo teléfono, ya que como te comentaba la idea de cuando vas a empezar es que no gastes y aquí lo que viene siendo puedes ir editando y haciendo cosas, lo que si pues con videos no tan largos así que pues checate con el teléfono y vamos empezándole, vamos para adelante, la otra cosa muy importante es que te enfoques también en el audio, en lo personal ahorita nos acaba de llegar este micrófono inalámbrico la verdad es que está muy práctico, no lo he usado, pero vamos a ver, la verdad tiene muy buenos comentarios de que era muy bueno y todo ese rollo, así que vamos a checarlo, es un teléfono que este lo conectas en la parte de lo que ves, donde va el cargador del teléfono y en otro nada más te lo pones para acá en lo que va a ser la camisa, el suéter, el chaleco, lo que sea, donde te traigas cuando vas a grabar la realidad es que puede ser cualquier tipo de micrófono, pero si es muy importante que te enfoques en el audio segundo, a mí lo personal que me ha servido mucho porque yo he hecho muchos muchos videos de viajes, de deportes extremos y cosas así, ha sido lo que es una GoPro, a mí lo personal me ha servido bastante lo que es una GoPro, traigo lo que es una base en el tablero del carro, donde grabamos cuando vamos manejando o vamos hablando o vamos a algún sitio, algún lugar a hacer alguna actividad y la otra es que lo pongo en la parte de arriba, de hecho tengo otra base, donde vamos grabando todo lo que es el paisaje y todo ese tipo de cosas, la verdad es que es muy funcional, no es una GoPro nueva, es una GoPro Aero 5 Black pero la verdad es que es muy funcional, tiene un precio aproximado, la GoPro de, bueno yo la compré usada me costó aproximadamente 3 mil, 3 mil 500 pesos, no recuerdo muy bien y en lo que es el micrófono, lo que viene siendo me costó como 400 y feria no lo he calado como te digo, pero vamos a ver que rollo otra cosa muy importante es que tengas en cuenta que al momento de grabar, pues gastas mucha batería y entonces ocupas una batería de respaldo, mucho muy importante que no te quedes a medias con el video, que no te quedes a medias con el día, el trabajo que estés haciendo en el video entonces siempre trae una batería de respaldo, una power bank estos son baratos, me costaron como 600 pesos y la verdad es que te cargan dos veces el teléfono, no está nada mal lo único malo de esta batería de respaldo es que no te lo cargue muy rápido pero la verdad es que puedes salir del apuro con esta de igual manera les voy a dejar abajo en la descripción todo lo que viene siendo los enlaces de cada cosa que tenemos aquí por otro lado tenemos lo que viene siendo los bastones de selfies que vienen siendo estos que traen su botoncito para que lo puedas manipular a distancia la verdad es que yo en muchos de mis videos uso bastante este tipo de bastones están muy prácticos, te puedes grabar tú solo como selfie ir caminando, ir grabando pues lo que viene siendo ponerlo fijo para que se quede parado y la verdad es que está muy funcional se extiende bastante largo la verdad es que está muy práctico este es un bastón selfie Huawei, marca Huawei la verdad es que es muy bueno si me costó algo carito, me costó cerca de mil pesos para un bastón hay bastones mucho más baratos ya lo vi eso después pero como iba empezando lo que quería era tener algo para grabarlo otra cosa muy importante o muy recomendable es un gimbal un gimbal electrónico realmente este funciona muy bien tiene la misma función que el bastón selfie pero este es electrónico este lo mueves con unos botoncitos ahí lo puedes mover para la izquierda para la derecha y se mueve absolutamente solo entonces ahí está descalibrado por eso lo ves así tienes que poner el teléfono y se calibra con el peso del teléfono pero la verdad este está muy padre este está muy a toda madre cuando vas rápido por ejemplo si vas en el carro si vas a alguna cosa este te va a servir bastante porque tiene mucha, mucha estabilidad nomás tienes que aprender a controlarlo porque si no es tampoco tan sencillo otra cosa que nosotros estamos aprendiendo es un drone la verdad es que yo compro este drone es un drone muy económico pero lo que quiero es aprender a utilizarlo para poder comprar después un drone profesional este trae lo que viene siendo su control trae una aplicación es el control aquí pones lo que es el teléfono trae una aplicación y tú puedes ir viendo lo que está viendo lo que está grabando el drone la verdad lo grabamos en San Carlos el otro día y batallamos un poquito para estabilizarlo a fin de cuentas el cachorro pudo estabilizarlo un poco y trabajar con él pero vamos poco a poco primero Dios y lo que viene siendo el otro es un tripié importantísimo este es un tripié para mí es muy importante porque te sirve para muchas cosas si no tienes el bastón selfie te puede servir como selfie si estás en el monte en la playa en alguna parte lo pones y listo traen una base para lo que viene siendo la GoPro traen bases para lo que viene siendo el celular y la verdad es que te saca muchos de apuros como se doblan las patitas las puedes adaptar a muchas cosas a muchos lugares y la verdad está muy suave te lo recomiendo mucho y no son caros me costó aproximadamente como 200, 300 pesos de este otra cosa que nosotros tenemos y manejamos mucho es una base que es para el carro esta base la traemos cuando vamos en carros chiquitos la ponemos en el espejo y aquí ponemos el teléfono aquí en este lado ponemos el teléfono y listo a grabar a platicar a sacar cura y ya empieza a hacer todo lo demás la realidad es que nosotros tenemos poco tiempo en el canal de YouTube no tenemos mucho tiempo de este pero le hemos echado muchas ganas le hemos echado muchas ganas otra cosa que también tenemos y es muy importante es una computadora como te comenté ahorita lo ideal es que no gastes inicialmente pero lo puedes editar con tu teléfono pero lo ideal es que tengas una computadora donde realmente puedas hacer diseños los programas de diseños que nosotros manejamos viene siendo Canva de este Movavi y lo que viene siendo Adobe Photoshop usamos los programas de Photoshop e Illustrator entonces realmente esos ya son un poquito más complicados yo en lo personal te recomiendo que trabajes si vas empezando con Movavi y que trabajes con Canva los dos te funcionan perfectamente bien esto es la esta es la computadora que nosotros manejamos es una computadora si te puedes dar cuenta es una computadora de muy alta gama sin embargo tampoco es de baja gama a mi me costó 10 mil pesos la computadora me costó 10 mil pesos usada entonces pero la realidad es que es buena hay muchas mejores y la otra que tienes que tomar en cuenta es la iluminación que tus videos siempre estén bien iluminados y con eso nosotros usamos un aro de luz entonces la realidad es que toma todos los puntos en cuenta programate que tipo de videos vas a hacer que es lo que van a decir y sobre que se va a tratar el tema así que please pues espero que les haya gustado este video y les haya servido algo y pues puro para adelante please ya se la saben suscríbanse al padrino suplevada denle like y compartan este video y vamos con todo please de cierro ánimo otra cosa muy importante que también ocupas manejar que te va a ayudar mucho para que tu computadora no se trabe y tu computadora esté bien y todo ese tipo de cosas es un disco duro con el disco duro nosotros metemos todos nuestros videos ya que son pesados son largos y cosas así entonces ocupamos un disco duro para almacenar todo lo que viene siendo nuestros videos editarlos y todo desde aquí mismo así no va a sufrir tanto peso lo que viene siendo la memoria de tu computadora y te va a ayudar a que sea más ágil así que ánimo bueno please pues espero que les haya gustado el video ya se lo saben denle like suscríbanse al padrino suplevada y compartan vamos a subir más videos de este tipo de cosas de ir tratando de ayudar como cuando empezamos nosotros lo que queremos es ayudarte que tú logres tus metas y llegues a más gente y tengas más visualizaciones y todo eso así que dale like comparte ya te la sabes y no te olvides de suscribirse ánimo please cierro